Estas son las actividades del Papa Francisco en México. El Papa dijo hoy a jóvenes mexicanos que es mentira que el narcotráfico sea la única opción de vida que tienen. Durante un encuentro en el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán, el Papa reiteró que la juventud es la mayor riqueza del país, por lo que llamó a los jóvenes a no dejarse tratar como mercancía. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. El Papa finalizó con una reflexión. Dijo que Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios sino que nos llama discípulos. Horas antes, todos los asistentes al estadio entonaron un canto al que se unió el Papa Francisco en medio de la algarabía de los presentes. Por la mañana, el jefe de la Iglesia Católica ofició una misa en la Catedral de Morelia. Nunca se dejen pisotear por nadie, dijo el Papa a unos 600 niños de entre 9 y 12 años de edad. También depositó un ramo de flores ante la imagen de la Virgen de la Salud y otro ante las reliquias de dos niños. Mañana miércoles, el Papa viajará a Chihuahua para cumplir con su último día de actividades en México antes de emprender el regreso a Roma. Manténgase informado de esta y todas las actividades del Papa en www.cronica.com.mx.